Y aquella final por la noche lluviosa que tuvo la localidad general de ESA, el empate fue en un tanto por bando. La parcialidad local que ha comenzado a llegar, que está colmando de a poquito las instalaciones aquí del club atlético. El presidente general de ESA, el Rojo, que ha venido desde muy temprano a compartir con sus equipos, con sus jugadores, la posibilidad, por qué no, como visitante, poder llevarse el campeonato. Pero claro, aquí enfrente está el equipo celeste, que ya seguramente estaremos hablando cómo ha sido el presente año del equipo local. Estamos también con Mario Vietti. Mario, buenas tardes. Hola, Roque, y a la audiencia, muy buenas tardes. En una jornada acompañada por nubosidad, un poco de viento y sol, mucha gente que se ha llegado de general de ESA, desde horas tempranas aquí al estadio, alentando a sus jugadores, que hace algunos minutos estuvieron haciendo el reconocimiento del campo de juego. Y paulatinamente se ha ido poblando la tribuna del club atlético San Martín. Ya han comenzado a girar algunos papeles, algunos globos, todo el folclore que nos entrega esta gran final de la liga de fútbol de Río Cuarto. Saludando a toda la gente que nos está viendo a través de internet, y que seguramente será una de las grandes posibilidades que nos da hoy la tecnología de aquellos que están a la distancia de Vicuña Maquena, poder ver esta histórica final del fútbol de la liga regional aquí en Vicuña Maquena. También, como decía, ya aparecido en el campo de juego, para el saludo de toda la parcialidad local, la categoría de 2011, que ya hace 7 días está clasificada para jugar el próximo sábado, la final del campeonato en zona campeonato, final que se va a llevar a cabo en el Atlético San Basilio. Al borde del campo estamos también con Oscar Manocha a mano. Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, sí señor. Estamos al borde del campo de juego, aquí con toda la gente de la seguridad, está la gente de sanidad, también los chicos esperando para entrar, las divisiones inferiores, aquí o partes de ellas, que recién ingresaron al campo de juego, también para que la gente los pueda saludar, a quienes están llegando aquí al estadio. Y en estos momentos también están ingresando ya los árbitros, la terna arbitral ya está ingresando al campo de juego. Bien, y así es, como decía, ya está ingresando Matías Ramos. ¿Quién lo va a acompañar a Matías, Mario, en esta tarde? Bueno, en esta tarde los acompañantes Matías Ramos serán Nicolás Luna, Juan Hernández y Federico Lubri. Un dato interesante, faltan pocos minutos para que dé comienzo el torneo, que está previsto para el partido, perdón, que está previsto para las 18 horas. Los jugadores celestes están en este momento haciendo precalentamiento, seguramente esto se va a demorar. Hay un dato para resaltar, Mario, la cantidad de prensa que ha venido, bueno, las radios locales, obviamente, el diario y también gente de afuera. Sí, hace un ratito también estuve dialogando con una colega de Río Cuarto, gente de General de ESA y de otras localidades, se han sumado a esta final del fútbol regional. Creo yo que el viento va a ser un invitado importante y a tener en cuenta cuando comience el partido, porque, bueno, siempre el viento genera algunas dificultades para quien recibe y algunas cosas que favorece para quien envía un centro al área, ¿no? Sí, vamos a decir también que anoche, el viernes, más precisamente a la hora 20, con el arbitraje de Santiago Rivalora, estudiante Río Cuarto en reserva se coronó campeón, ya que el primer partido jugado en juventud ganó estudiantes por dos tantos contra cero y nada menos que el viernes, como local, estudiante perdió 2 a 0, ganando luego 5 a 4 por penales. Es decir que una vez más el equipo celeste en reserva se lleva el campeonato de la zona sur, precisamente, y de la zona norte a sus arcas. Y estamos viendo recién, bueno, lo que es la copa, está el presidente de la liga, el señor Norberto Ferrero, acompañado por el presidente, justamente, Tosolini, presidente de la comisión Oscar. Hablando de Tosolini, justamente, vamos con él. Estamos, Federico, llegó el día, un momento muy especial, ¿no? Se juntan diferentes sensaciones. Sí, sí, realmente estamos muy contentos de poder recibir una final, de volver a estar en esta instancia. Así que, bueno, agradecer a todos los que hicieron posible esto, a toda la gente que trabaja en el club, a los jugadores, el cuerpo técnico, al grupo de apoyo, a la subcomisión de infantil y a todos los profes que trabajan en el club desde hace mucho tiempo y que han logrado que la base, que tenga el club ya de todos los jugadores locales. Así que, que la gente disfrute de esta final, más allá del resultado, yo creo que es un gran mérito estar acá, así que, a disfrutarlo y que salga un buen partido de fútbol. Muy bien, gracias, Federico. Federico Tosolini, junto a nosotros, compañeros. Decir también, que en caso de haber empate, lo que tiene que ver con este segundo partido, se va, justamente, a tomar en cuenta la diferencia de goles, que es así sucesivamente. Y si aún no se definice, se van a ejecutar tiros penales para determinar el campeón. Ya estamos con las formaciones, Oscar, del equipo de Dehesa. Puede ser, tenemos la formación del equipo de Dehesa. Ya después vamos a conocer el equipo del club atlético San Martín. Vamos con Gel Dehesa. Bueno, muy bien, vamos a decir rápidamente, porque se está preparando todo, están volviendo los jugadores ya a cada uno de los vestuarios. Allí con el club atlético San Martín, lo hará con Gil, Grimaldi, Almada, Corsini, Gómez, Barraza, Belucci, Mott. ...el 10, Maxi López, el 11, de Jen Salina. Los 11 titulares de Acción Juvenil, de General Dehesa, estará en este caso con el 1, Testa, el 2, Kaller, el 3, Pino, el 4, Devia, el 5, Abataneo, el 6, Scagliarini, el 7, Snick, el 8, Barbero, el 9, Bustamante, 10, para Maxi Zárate, y el 11, Schiavone, los 11 titulares de la visita en este caso. Vamos a ver si nos podemos acercar, lo vemos al presidente de la liga, vamos a ver si nos podemos acercar. Bien, bueno, vamos a ver si se espera seguramente una gran fiesta, un gran partido, Mario, para el día de hoy, vemos la parcialidad que se ha acercado y que está colmando las instalaciones del Estadio Celeste, como así también la gente de ESA. Sí, un viento que está soplando el sector norte, lo podemos percibir a través de las bengalas, el humo de las bengalas, fuerte viento del sector norte, lo que decíamos al comienzo. Todo está lindo para una verdadera fiesta, Romulo. Vamos a buscar, sí. Bueno, con Norberto, una fiesta como se quería vivir, así que ya están a punto de salir los equipos, qué lindo que estar acá. Sí, sí, lógicamente. Los dos equipos que hicieron mejor las cosas en el segundo semestre, hoy están definiendo ese torneo clausura, y realmente está todo para que sea una fiesta. La cancha está buena, el clima acompaña, la gente está predispuesta a ver una fiesta, y los jugadores tienen un gran caudal técnico, como para que hoy veamos un buen equipo, un buen partido. Bueno, que todo salga como se ha planeado, ¿no? Y que bueno, seguramente el mejor de hoy, tiene que jugar la otra final, así que esto continúa. Sí, de todas maneras, los dos finalistas de hoy están clasificados ya para el torneo amateur, el nuevo torneo amateur, así que, bueno, ojalá salga un muy buen espectáculo y que los jugadores se brinden como se van a brindar seguramente y que la gente alienta. Gracias, Norberto. No, gracias a ustedes. Muy bien, ya se vienen los equipos. Ya se vienen. Norberto Ferrero, se acaba, está ingresando entonces, el Club Atlético San Martín, Mario, con el capitán Luciano Grimaldi, así forma el celeste. Bueno, la planilla que nos han entregado oficialmente, la formación del Club Atlético San Martín, en el arco, Gil Ángel Gabriel, Luciano, Almada, Héctor Gustavo, Corsini, Santiago Adrián, Gómez, Matías Nahuel, Barraza, Luciano Manuel, Belucci, Cristian Ariel, Molina, Ricardo Daniel, Di Santo, Luis Alberto, López, Maximiliano, y Salina, Alberto, Este es el once titular, entonces, del equipo celeste. Este equipo, conducido por Mario Vivaldi, que reunió 37 puntos en la fase clasificadora. En ese marco, 18 los consiguió jugando en casa, mientras que los 19 puntos restantes fueron cosechados de visitantes. De esta manera, la efectividad jugando en el Parque Centenario es del 66%, 18 de 27 posibles, contra el 70%, 19 de 27 posibles. En materia de goles recibidos, el Patriota sufrió 13 gritos en contra, sin contar en lo de la final de ida, uno a uno, de los cuales cuatro fueron en Vicuña Maquena, y también cabe agregar que los 18 cotejos que disputó el celeste maquenense en la fase clasificatoria, y en la mitad consiguió mantener la valla en cero. Ahí se sale ya la categoría 2011, clasificada, como decía, para jugar a instancia final el próximo día sábado en el Atlético de San Basilio, en esta gran final también del fútbol infante juvenil, donde se van quedando todos los clasificados. La 2011, categoría 2007, también celeste, y hay tres categorías del club atlético de grano que también precisamente han clasificado. Falta que ingrese precisamente al campo de juego Acción Femenil, de General Dehesa, dirigido por Gustavo Leva, y ahí ingresa también con la otra categoría, Martín, la categoría 2007, como decía Mario, ¿cómo forma Dehesa? Sí, la verdad que se está viviendo una fiesta en los minutos previos a lo que es el partido, y segundo, al fútbol de la región. Hasta ahora todo lo organizado está saliendo tal cual lo planificado. Días anteriores hubo una conferencia de prensa donde se especificó cuál iba a ser el operativo de seguridad. Ojalá, y que así seguro va a ser, todo transcurra dentro de lo que es una contienda deportiva, simplemente un partido de fútbol. Que quien tenga la suerte de ganar, bueno, lo sepa asimilar, y quien le toque perder, que se acerquen los ganadores, porque llegar a una final no es poco. Sí, vamos a decir que lo dirigido por Gastón Leva no solo fueron los mejores de la zona norte, sino también que están en lo más alto del podio de la tabla general de posiciones. Con 40 unidades cosechadas, clasificado con una fecha de anticipación, los aurinegros realizaron realmente una campaña impecable, en condición de local, ya que reunieron 22 puntos de los 27 posibles, un 81% de efectividad. Cuando los vecinos salieron de su producto, la campaña también se destacó, reunieron 18 puntos de los 27 que pudieron sacar, un 66% de efectividad. Es decir que en contexto de goles recibidos solo fueron 8 en toda la fase clasificatoria, sin contar el de la final de ida 1 a 1, pasado fin de semana, de los cuales se reparten en 4 de local y 4 de visitante. También vale la pena resaltar que Asunjo Niel terminó 10 veces de 18 con el arco en 0. Después más adelante vamos a estar hablando el partido, cómo quedó el pasado fin de semana y la coincidencia en ambas instituciones. Es lo que decíamos recién de la contienda deportiva, ahí estamos viendo en el centro del campo de juego, los árbitros se encargaron de mezclar, tanto los jugadores de Dehesa como los jugadores de San Martín, para que entiendan lo que decíamos, que es una final, pero de fútbol, no más de eso. El sol comienza a asomarse ahora sobre el estadio del Club Atlético Celeste. Se ha disipado el humo de las distintas mezcalas, tanto de la parcialidad de San Martín, como las que tiraron la gente de Dehesa. La gente de Dehesa está ubicada en una de las cabeceras y después todo lo que resta pertenece al Club Atlético San Martín. Un minuto o dos minutos más tardar, comienza el partido. Sí, ya están haciendo el saludo correspondiente, como estamos viendo así. Nos mandamos un saludo a toda la gente que está en redes sociales, especialmente aquellos que de alguna manera están lejos de casa, aquellos que por alguna cuestión hoy no pueden venir a la cancha, aquellos que son hinchas celestes y que viven muy lejos, quizás también en el exterior, como sé que hay grupos que están viendo seguramente este partido a través de BT Digital. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es humildemente, junto con Mario, junto con Oscar, tratar de llevar un poquito las alternativas. Ustedes van a ir teniendo las imágenes, como siempre le decimos cada vez que hacemos una cobertura de esta naturaleza. No somos relatores de fútbol, poco menos comentaristas, pero sí la importancia de que nos parecía que era una final tan interesante como es esta, donde un equipo celeste que comenzó allá, el comienzo del corriente año, con el promedio muy, muy bajo. Que fue mutándose en cuanto a los cambios técnicos y demás, y la mira era precisamente poder ganar y levantar el promedio. No tuvo un torneo a apertura muy lúcido mejor. Sí mejoró muchísimo el segundo campeonato, que es el torneo clausura, donde de alguna manera fue perdiendo varios partidos y también hubo momentos de zozobra en el equipo, en la comisión directiva, también en el cuerpo técnico, donde de alguna manera parecía que cuando no se ganaba todo se iba al diablo. Pero en definitiva, como siempre decimos, las instituciones están, son momentos que tienen que vivir en lo deportivo y en la institución a las comisiones, porque parece ser que el hincha cuando no se gana, cuando no se va primero, parece ser que no pasa hace nada, ¿no? Pero sí sabemos que detrás de una primera división, de un cuerpo técnico de primera, hay mucha gente que trabaja por las infandos juveniles para mantener el club como hoy está. Y después, bueno, está lo deportivo, la llegada de Necén Salinas, de Maxi López, de Cristian Bellucci, le hizo a este equipo celeste que fue encontrando a Mario Vivaldi con el tiempo para que hoy precisamente estuviese en la punta del campeonato, que ganase los dos clásicos del 3 que se disputó este año después de muchísimo tiempo, que no es poca cosa, ganando el último 4 a 3 y el primero 2 a 1, 1 a 0, perdón. Y, bueno, hoy justamente buscando esta gran final, nada menos que en su cancha, Oscar. ¿Cómo se ve abajo? Seguramente ya están sacando las tiras de todo lo que se ha tirado en cuanto a papelitos. Bueno, muy bien, está todo preparado. Estaba aquí Federico Drubi dando las últimas indicaciones para los que pueden estar aquí al borde de los bancos. Están sacando, fíjense, bueno, todos los que son los papeles, todos los que no tienen credenciales. Así que todo está dispuesto para que arranque. Y, bueno, por supuesto, los nervios propios en cada uno de los bancos están ansiosos de que esto comience de una vez por todas. Así que, bueno, ahí está todo dispuesto ya. Se hace señas, el agente de seguridad. Está todo muy bien, perfecto, como para que arranque el partido. Bien, vamos a decir también y agradecer a los muchachos de técnica de Super Canal, aquí Vicuña Maquina, que nos han hecho posibilidad de poner internet aquí en la cabina. Y también a Jesús Altamirano, que lleva a cargo todo esto cuando acaba de comenzar el partido. Y a Steven Icardi, que está en los controles también para llevar estas alternativas. Acaba de comenzar el partido. Movió San Martín, que en este momento está defendiendo el arco Gabriel Gil, del arco que da espaldas, precisamente, la cancha de golf. Y en el jugador Testa, el arquero de General Dehesa, está defendiendo al arco que da hacia la avenida Riccardo, a la avenida, precisamente. La lleva Nelsen Salina, como está moviendo así en continuación. Cristian Bellucci, como siempre, haciendo de doble 5. Y Nelsen, precisamente, con... ...que se alanta un poquito hacia la mitad de la cancha. Sigue Bellucci luchando con los jugadores de General Dehesa. Ahí la agarra, entonces, el capitán, justamente, del equipo celeste, Luciano Gris. Luciano, el capitán era Ricky Molina. Y, bueno, hoy Luciano se ha ganado un puesto importante, que es el capitán, precisamente. El regreso en el club atlético San Martín, en el día de hoy de... ...de... 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 ...ahí está cuando atacaba, precisamente, el equipo de... ...el equipo de General Dehesa, ...por el sector izquierdo. Y, como decía, sí, el regreso de Maxi López, que estaba lesionado, bueno, se pudo recuperar también en Nelsen Salina. Y, bueno, el... ...Gómez, que había tenido tres partidos de suspensión por su más reiterada San Marín. En esta... ...no lo pudo hacer el partido anterior. ...anterior. ...minutos de este partido, Mario. Por ahora, 0-0. Sí, el partido por ahora se desarrolla en la mitad de la cancha. No hay una destacada presencia en las áreas. Primeros minutos del partido donde... ...ambos van a tratar de sacar algunos de los errores que pueda cometer el rival, teniendo en cuenta que son equipos que se conocen y mucho. ...en la mitad de la cancha, tratando de llegar por los costados, que es una de las grandes posibilidades que tiene. Hay que destacar también un gesto muy importante que fue la de la terna vitral, o mejor dicho, el árbitro principal del encuentro, que permitió que una de las cámaras de Super Canal pudiera estar en el borde del campo. De eso también hay que... ...entendió que esto es una fiesta y no puso ningún tipo de objeción. No, seguramente. Entiende de que no hay lugar, como en algunas canchas que hemos ido, que son muy chicos los laterales con el paredón, muy cortos, digamos, de metraje, no permite. Pero sí, en este caso, aquí San Martín tiene una cantidad de metros que es donde permitió precisamente Matías de que estemos aquí. Ahí la lleva entonces el número 3, en este caso Marco Empino, que está buscando... ...se ganó un saque lateral, no alcanzamos bien de aquí, deja la pelota Ricardo Molina. Para Corsin, entonces, están en el campo de General de Iza. Va a sacar Emanuel Testa. Por ahora, 0 a 0 el partido, Oscar. ¿Cómo se ve abajo, Oscar? Sí, se está viviendo con muchos nervios. Está toda la gente aquí, muy pendiente. Están todos mirando el partido, las instancias. ¿Cómo será que todavía no hay muchas indicaciones, gritos? Y como ustedes decían, muchos pelotazos por ahora. Hay pocos juegos, así que, bueno, todavía no se ha formado en sí el partido. Pero, bueno, está atacando un poco más a Martín y por eso ahora empiezan las indicaciones para cubrir y que se adelante un poco, en este caso, Ricky Molina, porque ven que por este sector tiene más espacio. Exactamente. ¿Cómo decías? Hoy, quizás un partido, no para jugar bien, un partido para jugarlo con los dientes apretados. Muchas veces uno dice un partido habitual, digamos, de la liga. Bueno, se toca, se juega, pero aquí hay mucha adrenalina. Hay que marcar bien, no hay que dejar espacios vacíos. Ya pasó en el partido anterior, donde apenas comenzó el partido, 34 segundos, se descuidó por derecha la defensa general de esa, por izquierda, en este caso, un centro alrededor del piso y, bueno, Ricardo Molina puso el 1 a 0 hasta que después, bueno, en el 14 minutos de segundo tiempo empató a Acción Juvenil. Y aquí, este partido va a ser muy similar, ¿no? Es un partido donde, bueno, de alguna manera hay que jugarlo, como decía, con dientes apretados. Viene nuevamente, como decía, Ricardo Molina, casi, casi, viste lo que te decía recién, ¿no? No hay que dejar espacios vacíos. Ricardo Molina ganó entre tres, dejó arriba, tiro de esquina, el primero de la tarde, Mario. Sí, jugada típica, como decía Roque, Roque trata de aprovechar lo que le queda y esta fue una gran oportunidad para San Martín. Ahora hay un tiro de esquina, ha ido llegando y sigue llegando en público al Estadio Celeste. Importante cantidad de hinchas, de gente que viene a acompañar al Club San Martín, se ha colmado el estadio y eso es muy lindo porque realmente la gente de Vicuña Maquena intentó que hoy San Martín, mañana puede ser Belgrano, pero el deporte de Vicuña Maquena está viviendo momentos muy, muy especiales. Lo de Carla Cabrera, los otros días también en Bocha para tenerlo en cuenta. Totalmente campeona, nada menos que campeona nacional, Carlita Cabrera, en Misiones, donde además pudo sacarse una foto con Antonio Vignolo, otro hombre de Vicuña Maquena que hace muchísimo tiempo que está viviendo en la zona de Misiones, así en la tierra colorada de lo que es precisamente el noroeste de nuestro país, allá por la zona del litoral también. La verdad que muy lindo lo de Carla Cabrera, la vimos posar con la foto. Bueno, ahí se viene entonces el número 8 del general Deiza, sale Gustavo Armada, trata de cubrir Gustavo, falta, sí señor, falta de jugador del general Deiza ante Gustavo Armada. Tiro libre entonces para el equipo de Vicuña Maquena, Oscar. Bueno, mientras podemos coincidir, fíjate vos, algunas coincidencias que tienen estos equipos que se están enfrentando. y como si fuera poco para sumarle a esta definición que estamos viendo, San Martín y Acción Juvenil tuvieron algo en común en este recorrido paralelo por las zonas norte y sur y norte, ¿no? Porque ambos tienen una idéntica estadística, es decir, que tanto el Patriota, siendo local, como el aurinegro visitante, tienen el 66% de efectividad en puntos conseguidos. San Martín, jugando en casa, tiene precisamente nueve partidos jugados, cinco partidos ganados, tres empatados y un perdido. Y Acción Juvenil como visitante tiene nueve partidos jugados, cinco ganados, tres perdidos y un empate. Hasta en eso, como local y visitante, tienen paridad el equipo de Acción Juvenil de General de Iza y el Club Atlético San Martín de Vicuña Maquena. Bien, Roque, mientras ustedes van viendo las imágenes, a través de lo que es nuestro trabajo en el día de hoy, siempre tratamos de apostar y de proporcionar algunas informaciones que están relacionadas con el deporte local. Dentro de muy pocos días, Beto Cuervo, en el tenis histórico, tiene una gran posibilidad de coronarse campeón. Seguramente es otro evento que enorgullece a los maquenenses. Días atrás, en la fórmula bulnense, también se dieron algunas cosas importantes para los pilotos locales. Así que el deporte Vicuña Maquena está pasando por un excelente momento. Sí, además, yo creo que en este momento el dominador del encuentro es el equipo celeste con un Ricardo Molina que está jugando quizás un poquito más a la mitad de la cancha. Lo está ayudando precisamente, está muy cerca de Corsini, el número 4 y también, bueno, Matías Gómez y Bellucci que ahí justamente la tiene junto a Nessenzalina. Se viene Cristian Bellucci, tiró el centro precisamente para ingreso de Di Santo que no pudo llegar. Se recupera la gente visitante. Van como, fíjate vos cómo van, ¿no? Van a morir, a matar o morir. Aquí, ¿no? La agarra Maxi López que se la lleva el chiquitín. La gana entre dos se va por izquierda precisamente la pérdida hacia uno de los defensores del equipo de acción juvenil. Es decir, un partido por ahora entretenido, pero por ahora se ha apoderado un poquito por ahora de la mitad de la cancha el equipo local, Mario. un partido rápido. Seguramente esta va a ser la gran posibilidad para comprobar el estado físico de los jugadores, ¿no? Si van a poder aguantar este ritmo en los 90 minutos. Sí, seguramente. Están preparados para ello. No hay que olvidarse que quien gane aquí tiene que jugar otras dos finales más porque deben enfrentar después para ver quién es el campeón de la liga de Río Cuarto del año 2018 antes de nada menos que Juventud Unida de Río Cuarto. Pero claro, aquel Juventud Unida que ganó el torneo de apertura porque había jugadores del torneo Federal C de aquel viejo torneo Federal C que ya no existe, ¿no? Así que bueno, ahí está el chiquitín Maxi López haciendo de la suya. Saca, la agarra Cristian Bellucci. Pase para Neyén Salina. Ahí la agarra entonces solito a casi la mitad de la cancha Luciano Grimaldi que nuevamente la pelota va para Maxi López la recibe Neyén tira centro Neyén se pasaba Di Santo saca el defensor de vía va del centro por izquierda ahí estamos el número 8 precisamente Matías Barbero ante la lucha que tiene el número 6 de San Martín de Vicuña Maquena Luciano Barraza vuelve a ganar el equipo celeste con Matías Gómez atrás la lleva Ricky Molina por el medio Matías Gómez centro entre los defensores para nadie la pelota ahí la vuelve a recibir entonces Matías Gómez se acerca el número 5 justamente a Batanio es el jugador Marcos Batanio que estaba junto a Matías Gómez la recibe ahora sí pelota hacia atrás testa que va a sacar con el embate de Di Santo pelota a mitad de la cancha todos van con todos choque entre Matías Gómez y Luciano Barraza con el jugador número 9 sí el que está en el suelo es Leandro Bustamante Mario el que está en el suelo sí da la impresión como que San Martín ha tomado la iniciativa en estos primeros minutos y que el equipo de General Dehesa lo deja venir a San Martín yo decía recién que hay que ver si van a aguantar este ritmo porque se está corriendo mucho y metiendo mucho sobre todo en la mitad de la cancha no hay que olvidarse también de que si bien hay mucha gente por la mitad de la cancha pero el equipo de Dehesa tiene jugadores muy muy rápidos no hay que olvidarse de Franco Estiabón y que hizo el gol precisamente del empate hace 7 días atrás un choque casual entiende Ramos saque lateral para el equipo Celeste ahí va Gustavito Armada para hacer el saque ante la hinchada del local partido de fútbol de una gran final de la liga de Río Cuartense y falta claro todavía la gran final quien va a ser el campeón del año ¿no? porque el que salga de aquí como decía hace un ratito va a jugar la final ante Juventud ¿qué se dice por abajo Oscar? vos si estás ahí ¿qué se dice por abajo? bueno muy bien estamos viendo de que están entrando en calor no solamente los jugadores en la cancha sino que también en los bancos de suplentes porque en el caso de Mario Vivaldi y sus ayudantes habían entrado un poco abrigado por el aire que está algo fresco pero ya están de remerita están entrando en calor y empezaron los primeros gritos que no se adelante Santi Corsini que lo cubra bien las espaldas de Ricky Molina porque cuando lo pierde tiene que estar allí cubriéndolo mejor Santi porque vieron que recién el número 3 encontró un callejón para poder avanzar ¿no? casi 13 minutos de este primer tiempo 0 a 0 falta de Gustavo Almada del sector derecho en la defensa del equipo visitante ahí va el número 2 Nahuel Kaller tiro libre entonces que va a venir hacia seguramente el centro del área aunque está lejos la jugada recién apenas unos metros más adelante del sector derecho en la salida de General Deiza ahí viene Kaller tiró le salió mal la pelota va por abajo ahí se adelantó un poquito más las líneas del equipo visitante recibe Matías Gómez a la salida Neyén Salina que da para Maxi López Mati Gómez que vuelve a ganar poco trabajo los arqueros hasta ahora hasta ahora sí ahí va entonces lo que vos decías recién lo que le pedía Mario a Corsini que esté atento y que se adelante un poquito más porque justamente ese jugador como yo te decía recién Franco Schiavoni no es nada fácil un jugador hábil con la pelota y bueno lo que le pedía Mario a Corsini que se acercara un poquito más marca personal que es lo que ocurrió en este momento y ganó la jugada del equipo saca el océano Berraza bien fuerte alto arriba recibe Ricardo Molina por abajo saca el once nuevamente Schiavoni es decir la pelota va y viene se corre quizá como te decía hace un rato no es un partido jugado por abajo pero sí la adrenalina que pone cada equipo ahí viene el centro Luciano Barraza la recibió el número nueve Leandro Gustavante tiro lejos saque de arco para el equipo el primer tiro al arco concreto de esa en lo que va del primer tiempo sí exactamente una llegada se descubrió se descubrieron digamos así en la mitad de la cancha Matías Gómez que dio un pase pensando de que estaba Bellucci y en definitiva se la dio a un jugador de Asuncuani y bueno de ahí surgió precisamente esta jugada va a sacar Santiago por cine precisamente del sector derecho en mitad de la cancha más o menos unos metros más adelante en campo de Geneldehesa la quiere recibir destaco la recibe Maxi López que va por derecha van dos saca el defensor yo me la saco encima dice no la paro más me la saco de encima pelotazo pun arriba saque lateral para el equipo San Martín Mario estaba prestando atención de los jugadores de BESA y parejitos todos en altura eso quiero decir están en la misma altura sí son como podés decir jugadores parejos pero bueno ahí está una jugada en ataque de Santo Taco a ver Ricardo Molina saque lateral para el equipo Celeste discute la gente de Geneldehesa la recibe Maxi López se la gana el defensor de Geneldehesa va por la mitad de la cancha la recibe el número 11 Schiavone precisamente ante la marca de Corsini buena jugada centro hacia el centro de la cancha la gana Schiavone Schiavone lo que decíamos hace un rato gol del equipo de Geneldehesa a Xunco Anil como te decía Franco Schiavone como decía no hay que descuidar la mitad de la cancha porque Schiavone es un jugador que sabe con los pies que sabe hacer la jugada y a los pocos minutos ya llevamos cuántos minutos 16 17 minutos del primer tiempo a Xunco Anil 1 San Martín 0 Franco Schiavone el autor de la conquista Mario si lo dijiste vos jugadores que realmente saben con la pelota y Schiavone quien hizo el gol buscó encaró dejó a dos jugadores pagando como quien dice y llegando al área grande le pegó esquinado no pudo llegar el arquero de San Martín 0 a 1 abajo esto seguramente tiene que hacer replantear un poquito el juego de San Martín no de caer porque esto recién comienza van 17 18 minutos y hay que aguantar porque hay que ver que lo que hace de esa hora si se va precisamente si se retrasa las líneas quiere aguantar el 9 a 0 o de última se adelanta un poco más para buscar la posibilidad el que tiene que salir ahora es el equipo celeste como usted decía se perdió la mitad de la cancha de la pelota Mario le decía a Korsini que se adelantara un poquito más la recibió el número 9 se la pasó a Schiavone y se va uno o dos jugadores buscando el centro de la cancha tiro rasante la mitad digamos hacia el palo izquierdo defendido por Gabriel Gil y entre todos los papeles pulso de Luna 0 falta en contra de Ricky Molina del número 10 precisamente estamos hablando de Maxi Zárate que hace la falta Ricardo Molina buen tiro libre del sector derecho cerquita del área grande Mario porque no una jugada volcadita hacia el centro del área sabemos que tenemos un jugador como Luis Di Santo que de esto sabe mucho así que habrá que ver qué va a pasar va a patear precisamente Cristian Bellucci el número 7 celeste 2 en la barrera va a venir el centro del sector derecho el ataque celeste da la orden Matías Ramos toma carrera precisamente Cristian Bellucci va a la pelota de derecha hacia el centro del arco sale testa con los puños todo invalidado carga en contra del arquero carga contra el arquero dentro del área chica es pool seguro está bien cobrado exactamente así es carga contra el arquero ahora claro es otro partido porque si bien lo buscó San Martín desde el comienzo fue el que mejor tuvo la pelota quizá no es con tanta claridad pero de ese llegó dos veces que vos dijiste una sola que salió afuera y la segunda vez que llegó fue gol pero bueno ahora hay que ver cómo reacciona el equipo celeste de Vicuña Maquena está en la mitad de la cancha Cristian Bellucci a mí me parece que Cristian Bellucci no tendría que ir tan arriba porque lo deja solo a Matías Gómez porque si Cristian Bellucci haría la función que viene cumpliendo hace muchísimo tiempo que es un doble 5 pero que lo ayuda a Matías Gómez porque del sector izquierdo tiene jugadores como Nessian Salina como Maxi López y a veces cuando sube precisamente Gustavo Almada digo yo como para ayudar en la mitad de la cancha a Matías Gómez lucha Barraza no Grimalde precisamente con un jugador se la quitó Gustavo Almada que corre muchísimo ahí la recibe el número 7 precisamente Jorge Ignix se lleva la pelota la gana Lucero Grimalde la pierde con el número 5 a Batanio se va por centro derecha responde en mitad del área Barraza precisamente la agarra Maxi ahora si la lleva Cristian Bellucci pasa 1 pasa 2 ahí está va para Matías Gómez hace Ricky Molina gana el defensor el número 3 Marcos Pino Corsini que le hizo la marca personal jugador número 8 Matías Barbero ahora es un partido y de vuelta de esa como que no se conforma con el 1 a 0 quiere más San Martín que todavía no ha podido acomodar después de de gol visitante y a poco va agarrando la pelota entonces a ver ¿qué le pide Oscar Mario Agrimaldi? que no esté desde atrás y Grimaldi bueno por supuesto que se enoja la recrimina porque bueno está acostumbrado a salir jugando y siempre lo ha hecho pero bueno esta vez quería que lo hiciera que lo regoleara y que le sacaran rápido claro tiene que tranquilizarse quizás un poquito más porque el partido recién empieza queda mucho por delante bueno ahora Arramado fíjate vos de a poquito se va armando la línea del equipo exactamente vos fíjate ahí ahora ya el equipo de Dehesa puso 4-4-2 de a poco se va armando la defensa Celeste Ricardo Molina que se tira un poquito más atrás Grimaldi que resonga y mucho va a todo nada la gana Matías Gómez en la mitad de la cancha por el sector izquierdo la va a ganar Maxi López número 10 Taco recibe ante el número 4 William Debbia va Gustavo Armada por el sector izquierdo si se venía con la pelota nuevamente el Maxi López incansable chiquitín para rearmar saliendo desde atrás Grimaldi para Matías Gómez y ahí lo que yo te digo es lo que tiene que hacer San Martín claro pero no tiene ahí salvo que esté en el 100 pero no tenía con quien recibir o sea le faltaba que Cristian estuviese un poquito más cerca de Matías Gómez sino porque recibió sola bueno recibe Neyén Neyén un centro ahora sí la vuelve a ganar centro al área testa se queda con la pelota Mario bueno San Martín tiene que tratar de recomponer lo que hizo en los primeros 10-12 minutos armar bien el medio del campo y desde allí buscar la manera de salir ordenada y no recurrir al pelotazo la gente pedía fue fuera de juego sí señor estaba adelantado Luis Di Santo pica muy adelante los dos defensores de Sinos pista Matías Ramos saque desde el fondo el arquero Emanuel Testa le va a pegar con derecha hacia la mitad de la cancha ahora sí el técnico de Dehesa permanentemente dando la indicación a estos jugadores tratando de ubicarlos en la cancha y que no se desordenen totalmente lo que busca eso tratar de llevar la tranquilidad fíjate vos ahora como está parado Dehesa tiene 4 en el fondo solamente Luis Di Santo está solito 4 en la mitad de la cancha está solamente Maxi López y eso se le complica un poco más el equipo celeste porque tiene 2 adelante tiene 4 defensores va al centro en profundidad el número 11 es que viene y la lleva el número 9 a Bataño precisamente Leandro Gustavante la gana Lucianito Barraza falta desde atrás pinta Luciano firme desde hace ya prácticamente buena parte del campeonato una de las personas de los jugadores más firmes que tiene San Martín en el fondo ¿no? Sí, además fue falta eso Matías eso fue falta aquí en la China fue un codazo que le pega en la espalda de Luis Di Santo que no protesta sabe cómo es esto ahí está eso es lo que yo decía a ver si Cristian pudiera agarrar la mitad de la cancha allí ahí va el número 8 Bataño centro en profundidad ingresa por derecha centro a la mitad de la cancha Barraza Barraza nuevamente se quedó Gabriel Gil ahí la agarra Neyén Salina pica justamente con muchas posibilidades y eso si no es al revés cobra la falta claro le cobra que Di Santo comenzó a correr y empezó a manotear yo la verdad que no vi manotear para mí cobra como que Di Santo atropella a propósito al defensor desde esa para que le corren falta entiendo que esto fue lo que vio el árbitro claro que es lo que se ve por ahí la jugada va en centro de izquierda y va solo la recibe con el pecho claro la recibe lo que se puede ver aquí en el repeticio precisamente es que la recibe con el pecho y con las manos como que lo quiere agarrar de los hombros al defensor para ganar espacio eso es lo que cobra Matías Ramos pero bueno el partido está dirigiendo bien Matías Ramos sí, sí no deja pasar ninguna pero bueno yo creo que aquí el equipo de Mario Vivaldi tiene que tranquilizarse queda muchísimo todavía hay que tratar de de poner la pelota al rato del piso no quiere verse que ellos están atacando solamente con dos hombres lo que sí son dos hombres muy rápidos como es Bustamante y Franco Esquiabón y no tanto quizás el número 10 Maxi Zárate porque Maxi por ahí es una un jugador que baja un poco más a la mitad de la cancha para ayudar al 4-4-2 que ha puesto Gustavo Leva en este momento después de de ir ganando en este momento ¿no? ahí la agarra eso es lo que yo decía salimos jugando mejor sin pelotazos tuvo que bajar un poco más Ricardo Molina pero bueno habrá que ver ahí está Kiabone nuevamente con la pelota saca Luciano Barraza la agarra ahí está Cristian Bellucci la agarra Medina Salinas con Cristian Bellucci en mitad de la cancha retrocede tiene 5 jugadores contra 3 la agarra Maxi López por derecha sube Ricardo Molina es una buena Mario en este momento la verdad que sí ahí ve Ricardo Molina ve que puede hacer Ricardo Molina va a tirar el centro con zurda queda para Di Santo la quiere bajar Di Santo no puede no se pudo dar vuelta no se pudo dar vuelta ahí está nuevamente está atacando Ricardo hizo un amague se queda con la pelota ahí lo tenemos nuevamente el once Franco Schiavone incansable franco jugadorazo la verdad que sí ahí está entonces Zárate que muy poco tenía con la pelota pero fíjate lo que hace Schiavone cuando baja Schiavone sube Zárate que es el número 10 que realmente siempre jugaba a la mitad de la cancha y al bajar Schiavone sube Zárate por izquierda y ahí se le complica un poco por los relevos que está haciendo en este momento el equipo de General Dehesa es lo que decías vos los relevos son realmente los oportunos de Dehesa lo que le permite no quedar desordenado vamos a ver cómo prosigue esto ya en cuanto tenemos de tiempo en este momento ya 27 28 minutos casi de este primer tiempo Acción Juvenil 1 San Martín 0 la agarra Maxi López cerquita de la cabina van entre 2 la ganaba el Chiquitín para mí era saque lateral del equipo celeste pero bueno Matías Ramos y el Leymann Nieto es el Luna perdón es el que sabe Nicolás el Leymann de este lado ahí va Marcos Pino sacando por el sector izquierdo de la mitad de la cancha sale Matías Gómez nuevamente saca va a sacar Pino a la altura del banco de suplentes del equipo visitante Diego Campos que sigue dando indicaciones a Maxi López fíjate vos que quedan adelante solamente en este momento está solamente Luisito Di Santo con el 6 y el 2 precisamente con Abuel Calor Calor perdón y Cagliarini que lo está marcando a Di Santo saque de arco para el equipo celeste se reacomoda cómoda nuevamente va a sacar de derecha Gabriel Gil usted está viendo las imágenes saludamos a toda la gente que de alguna manera nos está acompañando a la distancia aquellos que no han podido venir al parque centenario aquellos que viven muy lejos y que están seguramente en el exterior tratando de ver las alternativas de este partido de la mejor manera ¿no? gente desde Buenos Aires está viendo el partido a través de la transmisión que estamos haciendo nosotros bueno bien saludamos para eso entonces para nuestros amigos de Buenos Aires muchas familias conocidas ahí va la pelota Matías Gómez quiere hacer retrasar un poquito Matías vuelve nuevamente la va a agarrar el 9 eso es lo que yo te decía son rápidos con la pelota no la pinzan mucho y le pegan un metro fuera del aire y le pegan totalmente ahí va Neyén Salina Cristian Bellucci por el sector izquierdo pelota para Luis Santo entre dos defensores no llega el Coqui pelota para Manuel Testa me hace acordar cuando le hicimos la primera nota a Cristian Bellucci que yo le pregunté recién llegado de Mar de Plata ¿qué le había pedido la dirigencia? ¿qué le había pedido los simpatizantes? bueno que ganemos y que ganemos los dos clásicos y bueno hasta ahora se le ha cumplido a Cristian y además también hoy está jugando una final ahí va Cristian Bellucci precisamente no pudo darle de lleno hablando de Cristian Bellucci centro de Maxi López pega en la cabeza no fue mano la agarra Matías Gómez tira el centro está Luisito Di Santo no se puede dar vuelta la agarra Ricky Molina por el sector derecho uno, dos una pausita va el centro no tira el centro ahí está López entonces con la pelota incansable Maxi López incansable pedía mano pedían mano de un defensor la verdad que yo no pude ver si hubo mano o no dice que pegó en el pecho le agarra a la mitad de la cancha ahí está Sarte el número 10 tira hacia atrás para el número 4 precisamente William Devia nuevamente para Sarte ahora la pierde en mitad de la cancha saque lateral ya lo hicieron la llevan a Jen Salina para Cristian Cristian el más movedizo de la tarde junto a Maxi López ahí va para a Jen Salina a ver si puede pegarle bien empalva bien se quedó Luisito Di Santo no pudo darle se le pasaba por arriba ahí está Maxi López pase hacia atrás para Matías Gómez Matías Gómez que abre hacia el sector izquierdo para en el 100 Salina sube Gustavo Almada viene el centro izquierda Manuel Testa se queda con la pelota ante el embate de Luis Di Santo 1 a 0 para el equipo visitante Mario se ha recuperado un poquito San Martín en los últimos 3 o 4 minutos pero para mi gusto sigue apostando mucho al pelotazo tendría que tratar de llegar un poquito más jugando al área si yo creo que digo cuando los equipos los técnicos echan un equipo atrás luego de ir ganando no es fácil aguantar tantos minutos con 4 jugadores atrás porque el otro rival el rival quiere jugar si bien se abre San Martín pero San Martín aparte de abrir se ha quedado con 4 hombres ahí viene entonces la lucha de toda la tarde Schiavone Bustamante Luciano Barraza Luciano Grimaldi ahí va entonces Schiavone centro la para Matías Gómez a ver que hace sale jugando con Belucci no alcanza Belucci si la agarra el número 7 Jorge Nis va por derecha viene el centro Gustavo Armada de derecha despejando la recibe Maxi López centro nuevamente sale Gabriel Higgs tiene la pelota decía Oscar hay alguna indicación que Mario Diego le esté dando a sus jugadores en este momento está Mario y su ayudante gritándole que se ordenen que no se desesperen y que sigan tocando porque ven que cuando agarra la pelota el visitante pueden tocar triangulan claro juegan con la tranquilidad de estar ganando y San Martín por allí no puede hacer buen pie entonces le piden que se ordenen que no pierdan las marcas y bueno y las levanta anímicamente también es el pedido de Mario y de Diego vos sabés que hay un dato importante lo que vos decías ahí va Nesien pero ya te cuento a ver como termina esta jugada la pierde Nesien lateral para el equipo Celeste va a sacar el propio Nesien a ver rapidito rapidito será para Maxi López el sector izquierdo del ataque Celeste cerca a la altura del área grande despeja jugador Maxi Devia pero te decía que eso que estás marcando Oscar interesante porque San Martín más allá de que es el que tiene que salir a buscar el partido y lo está haciendo pero no desmantela la posición de los cuatro tres gores atrás en el fondo Corsini Barrasa Grimaldi Almada siguen como cuatro aunque hayan dos de ellos que atacan porque son dos gores muy rápidos con como Zárate y Schiavone son gores muy rápidos más cuando se junta Leandro Pustamante ahí viene Luciano Barrasa va para Di Santo quería que subiera Corsini no llega Corsini se queda pero eso es lo que decía más allá de que el equipo Celeste va a buscar el partido no se desmantela atrás y un encuentro en el fondo y se dio vuelta lo que sucedió en Dehesa allí en Dehesa comenzó ganando San Martín 1 a 0 y aquí en Máquina comienza Dehesa ganando 1 a 0 así que bueno son las vueltas que tiene el fútbol ¿no? por ahí visitante comenzar ganando es importante como lo está haciendo ahora Dehesa exactamente vamos a decir está entonces por la derecha le lleva Ricardo Molina se le va Ricardo Molina estamos trabajando el borde de Campos Carmana le salva Enrique Ferreira Mario Vietti en los controles Jesús Altamirano en una de las cámaras y en los controles generales está Steven Icardi desde General Levalle que nos ha venido a dar una mano para que esto salga de la mejor manera posible interesante final de la liga regional la agarra Maxi López incansable el chiquitín no sube nadie ahí está Christian Bellucci se quedan allí en Salina unos metritos más adelante en el 100 fue mano sí señor la alcanzó Bema Tierra vamos le rebota no no es hombro querido no le pega la panza le pega en la mano porque la pelota la rebota y le sube hacia la mano la vio justo el número 10 Maxi Milano Zárate que es un chico que vos fijaste hace un rato esto me decía te marcaba está como número 10 a veces está como número 5 y a veces está de sector derecho ¿no? ahí le recibe Solito Corsini a ver que hace Corsini con la pelota va para Ricardo Molina ante el ataque del jugador Pino saque lateral para Acción Juvenil de General de ESA ahí ya le decimos cuántos minutos van de este primer tiempo a Acción Juvenil 1 San Martín 0 en la gran final de la liga regional de fútbol de Río Cuarto ahí está Corsini una lucha constante con la defensa Celeste va a sacar Corsini ya por el sector derecho a la altura de la mitad de la cancha lo hace hacia atrás para Matías Gómez Matías Gómez se la pide ahí Cristian Berucci tiene que bajar Nezén Salinas tiene que tranquilizarse un poquito más el Mati está ganando mucho en la mitad de la cancha tendría que recibirla tratar de juntar a un compañero ahí como lo hace Cristian ve con Luciano con Luciano hacia atrás para salir jugando desde el fondo que eso es lo que sabe hacer bien San Martín ahí viene Luciano Barraza por la derecha ya pasó la mitad de la cancha para Corsini Corsini centro para Ricardo Ricardo de primera va al centro Di Santo lo que decíamos lo bien que hace San Martín cuando sale jugando desde el fondo no hay que desesperarse no llegó Di Santo no llegó Testa saque lateral bueno lo habíamos comentado hace unos 7 o 8 minutos atrás San Martín tiene que tratar de llegar más armadito a la mitad de la cancha o así por afuera y no con pelotazos aquí vimos una de esas cosas a la que nosotros hacíamos referencia llegó tocando y estuvo ahí a centímetros nada más de lograr el empate hay un detalle importante fíjate Di Santo le está atando el botín a Emanuel Testa estas son las cosas lindas que tiene el fútbol como el arquero no fue por los guantes precisamente se los estaba se los estaba atando Luis Di Santo así que bueno ahí estamos entonces con esta jugada va a sacar Emanuel Testa yo creo que está bien lo que está haciendo el equipo Celeste en esta hora pero me gustaría que ya a la mitad de la cancha se unísen un poquito más que por lo menos se tranquilice el Mati que se junte con Cristian Bellucci y que así puedan robar la pelota hace más o menos 25 días que no juega el Mati Gómez por la sanción que tuvo que cumplir quizás este un poquito pacto de fútbol a lo mejor ya en el segundo tiempo una vez que el técnico hable en el vestuario pueda serenarse un poquito más pero sabemos que el Mati es una persona guerrida corredor que pone y esto lo sigue haciendo si ahí está entonces Cristian Bellucci en mitad de la cancha bajó bastante Luis para poder recibir la pelota ya que tenemos 5 jugadores de fíjate vos 5 defensores se suma el 10 está solamente Maxi López está solamente Luis y Santos y salían por izquierda solito recibe Corsini a la salida de Barraza a ver que hace Corsini para Ricardo Molina no pudo subir Corsini a ver si le gana el Ricky córner no saque de arco saque de arco saque de arco ahí está Gustavo dando algunas indicaciones está haciendo una arenga importante de Almada la experiencia le está levantando el ánimo ahí a Barraza a Grimaldi está haciendo señas y grita vamos vamos lo que pasa que justamente si bien de esa hizo el gol con dos jugadas importantes pero con una que le costó el gol a San Martín en este momento está Grimaldi falta ante la humanidad del jugador de General Dehesa ya te digo quien es el número 10 el más movidizo de todo Maximiliano López perdón Zárate es el jugador más movidizo en este momento del equipo de vecino Mario si ahí piden el ingreso de los asistentes para ver que tiene el jugador están haciendo un poco de tiempo no ingresa y el árbitro ahora no le permite el ingreso hace jugar exactamente la parcialidad de General Dehesa contenta la parcialidad Celeste que sigue pinchando por el centro por la derecha al ras del piso el número 8 Bustamante Mati Gómez bien para Cristian Berucci lo que yo digo si se juntan los dos cuando salen tenés a Maxi López que va rapidísimo por la izquierda Enrique que va por la derecha y está el Maxi lo que yo te decía hace un rato si la pudiese ganar alguien más que llegara por la mitad de la cancha y ahí queda sola el Maxi porque se fue el Ricky nadie le hizo el relevo porque si se hubiese subido Corsini pero bueno lo tiene Barraza dos contra uno como quien dice por el sector izquierdo el ataque de Dehesa falta de Barraza ante el 9 si señor Leandro Bustamante Peita Ramos tiro libre para el equipo de la visita que gana por 1 a 0 a los 41 un minutito 41 14 de este primer tiempo Mario bueno partidos hasta ahora y de vuelta hubo opciones para ambos Cabrera concretó una de ellas y San Martín todavía no lo ha podido lograr pero la diferencia para mí en este primer tiempo simplemente el gol exactamente vamos a ver va a venir el tiro desde derecha va a salir se queda pelota saca a Luciano Grimaldi la recibe Corsini viene disando que baja a buscar la pelota ante la humanidad del número 8 precisamente Matías Barbero que da para el número 5 nuevamente para Barbero Barbero que tira para el medio el jugador más movedizo el número 10 Cristian Bustamante le acaba de recibir Luciano Barraza que le toca siempre luchar con la más fea corner el primero para el equipo yo sigo sosteniendo que Barraza es un Martín en la defensa Luciano Barraza está prácticamente todo el primer tiempo cuidando nada más y nada menos que el número 9 de esa Bustamante si más no recuerdo a Leandro Bustamante a Leandro Bustamante uno de los jugadores más movellos también es Maximiliano Sartes bueno va en el centro que lo va a hacer precisamente Schiavoni del sector derecho del sector izquierdo el ataque del general de esa de derecha la va para Schiavoni va al centro del área llegan todos cargan todos la gana que viene nuevamente solo solo va a tirar el centro saca Cristian Bellucci la recibe número 8 precisamente Patia Barbero la recibe por el sector derecho el más moveizo como decía Sartes va a tirar el centro pasa uno a Gustavo Almada no puede con Almada recibe Patia Gómez abre para Ricardo Molina Cristian Bellucci la recibe rapidito para Neyén Salinas no puede llegar Salinas ahí nuevamente le agarra Matías Barbero el número 8 por derecha centro del ras del piso Barraza nuevamente incansable el chiquito de Vicuña Vaquera de San Martín Luciano Barraza en un partido donde le ha tocado como siempre decimos los defensores le toca bailar con la más fea con jugadores rápidos como Schiavoni Movedice como Zárate Bustamante con la altura que tiene y los pícaros quedan dentro del área por supuesto así que bueno ahí viene el centro nuevamente queda solo Ricky Molina se viene un añade por el sector derecho nadie acompaña Ricky muchos metros ahí va para Matías Gómez recibe Gómez solo para Maxi López la para Pita Ramos en el hombro sí señor pega en el hombro Ramos no deja escapar nada y cobra tiro libre para el equipo de Dez nos lleva pinito el partido del árbitro me parece bien hasta ahora no hay que decir nada en contra del árbitro no yo creo que no para nada ahí va a venir el centro ya van a preguntar Oscar a ver si nos está escuchando a ver cómo se ve desde abajo ya termina casi el primer tiempo Oscar bueno se ve se ven tranquilos aquí estoy cerca del cuarto árbitro está todo controlado está todo tranquilo en cuanto al arbitraje y por supuesto algunos reclamos por parte de la parcialidad local que algunas instancias de que parecía penal aquel toque que cae en el área de Isanto pero más más de allí no ha pasado se está viviendo un un partido tranquilo ¿no? en cuanto a esto de seguridad pero por supuesto crece la tensión aquí en el banco celeste ya empiezan a gritar también los jugadores suplentes porque bueno el resultado no no está como se esperaba y bueno y no se logra el empate ¿no? exactamente adicionó dos minutos más Matías Ramos del tiempo cumplido los 45 adiciona dos más van a jugar dos más entonces se van a ir vestuarios seguramente cada uno analizará a ver qué les cuenta Mario Vivaldi Diego Campos a sus jugadores y qué dirá Gustavo Leva a los dirigidos que están ganando estos primeros 45 falta ante la humanidad de Ricardo Molina ahí la recibe el 7 celeste Cristian Berunci una de las últimas jugadas del primer tiempo del sector derecho cuando se ha nublado la tarde aquí sobre Cuña Maquena sigue el viento viene el centro de derecha centro al área sale testa se va a quedar con la pelota sale capó el goleador sí señor el goleador Luis Dicento por el 1-1 San Martín 1 al 5-1 importante casi terminando el primer tiempo que San Martín logra que empate ya la charla técnica seguramente en los 45 minutos va a ser otra San Martín tiene eso creo que Mario encontrado Luis Dicento al goleador al hombre de la experiencia no solamente por el último gol que le hizo en el clásico sino por este gol ese jugador el que está el que está solo el que baja mitad de la rancha el que gana entre 2 el que gana entre 3 cuando hasta la salida detesta que sale mal la pierde y ahí estaba la experiencia el jugador el jugador tranquilo el que mete la cabeza el que mete la rodilla pero el que sabe que hace con los pies Luis Dicento se llama y lo tiene el equipo celeste para el garabía total de la parcialidad que se ha terminado el primer tiempo en este momento 1-0 tranquilidad en el banco suplente de Mario Vivaldi tranquilidad en el equipo celeste y el garabía total en la tribuna ante este empate de Luis Dicento lo habíamos dicho Mario San Martín había jugado no se había desesperado porque generalmente cuando un equipo va perdiendo lo primero que hace es desesperarse y salir a buscar el empate pero bastante complicado digamos porque se saben desguarnecer atrás pero en esta la hicieron bien porque de esa metió el gol hizo 4-4-2 pero San Martín y Cardiga quizá de técnico hizo a que si la lucharan pero con los 4 en el fondo no descuidemos a los delanteros no descuidemos a Bustamante a Barbero a Zarate Esquieveni que es un jugador con la pelota sabe se va al descanso el equipo celeste más tranquilo y ahora es otra historia la sonrisa de Mario Vivaldi por este empate y la tranquilidad que lo lleva a la charla técnica Mario bueno por eso te decía que seguramente la charla técnica a la que vos haces mención va a ser diferente porque logró el empate cuando faltaban segundos para culminar el primer tiempo para destacar a título personal me gustó mucho Luciano Barraza me gustó mucho en este caso el chico de San Martín Almada quien fue que arengaba a los jugadores diciendo vamos no caer a no caer Matías Gómez recién salía también cabizbajo y lo veía el chico de Corsini que iba detrás de él diciendo vamos vamos que se puede es como que no está muy contento Gómez con su trabajo hecho pero los compañeros lo arengan y dice vamos vamos y eso es lindo exactamente como decías esto es lindo ¿por qué? porque justamente cuando si analizamos un poquito lo que han sido estos primeros 45 minutos un equipo celeste que fue el primero en querer salir a ganar el partido los dos vinieron a ganar el partido pero especuló un poco más en su juvenil donde si bien San Martín llegó en varias oportunidades logró un córner solamente no demasiado peligro de contragolpe de esa llegó dos veces con peligro una fue al odise del paro derecho de Gabriel Gil y la segunda fue gol precisamente del hombre que sabe en este momento que fue y claro San Martín no se desesperó si bien el nerviosismo de todo el equipo de querer salir al empate faltaba gente en la mitad de la cancha faltaba Belucci faltaba Matías Gómez que se acercara precisamente hacia la mitad de la cancha para desde así poder apoyar a este equipo de esa que había cortelado atrás tenían 4-4-2 y se le complicaba bastante al celeste en los dos minutos que adiciona Matías Ramos una jugada por derecha falta Ricardo Molina buen centro Belucci no llega Testa porque sale mal se adelanta hacia la pelota y llega el gran goleador Luis Santos poniendo el 1-1 nos vamos un ratito dejamos las imágenes y en algunos minutos ya venimos San Martín 1 de esa 1 Te veo Te acompaño Te acompaño Te acompaño Te veo Te acompaño Te acompaño Gracias por ver el video 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 Dos equipos Gracias por ver el video 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 Ya llevamos Ahí lo recibe La gana Uno a uno Perfecto, perfecto Vamos a ver el video Vamos a ver el video Va a uno Grimaldi Estamos agendando Vamos a ver el video con un Cristian Bellucci que estaba muy adelantado y que se le complicó un poquito a Matías pero bueno, ahora Santiago va a cumplir lo mismo, pero fíjate vos ahora se adelanta un poquito más Cristian Bellucci Luciano que sigue bueno, Ricky ya se tiró hacia la mitad de la cancha también, de cualquier manera si tenemos que analizar cada uno de los equipos están parados casi de la misma manera, ¿no? Tienen cuatro en el fondo y después a mitad de la cancha por ahí con tres, por ahí con dos porque el partido da para esto, ¿no? para hacer mucha marca personal con pierna fuerte pero no con mala intención no, mala intención no hay, se juega fuerte pero sin la mala intención que eso es lo que muchas veces uno le pide a los jugadores no jugar firme, pero sin la mala intención totalmente, creo que eso es bueno porque es una final, así que bueno, ahí va la pelota Corsini que se ha tirado un poquito mal hacia el centro ahí está Gustavo Armada la pierde Gustavo Gabriel Gil detiene el embate de Schiavoni el autor de la conquista ahí saca Gabriel la quiere ganar se lo llevo puesto sí señor falta bien Matías alcanzó a cobrar Matías en esta ¿sabes por qué cobra? porque le hace la misma jugada que hizo anteriormente le abre los brazos la pecha con el peli pero sabí que una cosa que hizo Di Santo que le bajó los brazos entonces al bajar los brazos tuvo que agarrar al defensor lo dejó en evidencia exactamente lo dejó en evidencia bien Di Santo dice en esta no me ganás tiro libre para el celeste si bien está lejos del área grande pero bueno todo vale le va a pegar Santiago que de esto sabe mucho uno recuerda el gol del tiro libre en el Atlético San Basilio uno de los últimos partidos de la liga ahí va hacia el centro de la cancha la va a agarrar Di Santo por el sector izquierdo le va a pegar de zurda viene el centro bombeadito Emanuel Testa se queda con la pelota cuando hay hombre caído seguramente si la cámara no tomó algo tiene que haber pasado Matías que no para acusa como si puso un golpe en el rostro Luciano Grimaldi Luciano Grimaldi se levantó corriendo la pelota fue por izquierda va hacia el centro del arco la tiene ahora Gabriel Gil partido que va ahí viene nada de maño dijo Matías está todo bien ahí lo está gritando no te haga el vivo viste tranquilito tranquilito es la última te dijo la próxima te cobro dijo Matías ahí lo paró le dijo pará fíjate tranquilito ahí le está diciendo tranquilo no me pasó nada me pegan basta Luciano basta Luciano quedate tranquilo dice Matías la próxima te cobro no va a esperar exactamente pero bueno ahí estábamos entonces le dicen Salina pierna levantada de los dos saque lateral parece el este baile interminable Gustavo Almada uno se imagina los nervios del gran capitán de Huguito Ferraro en esta final lo vimos recién haciendo también el apoyo a Huguito antes de comenzar el partido había ingresado ahí al vestuario a darle el aliento a sus compañeros la intención de Huguito es volver habrá que ver tiempo de recuperación pero la idea de él es volver a jugar la verdad que sí se pierde después de la operación que le hicieron pero bueno está en plena recuperación esto termina ahora Huguito hay que quedarse tranquilito descansar después de ver que viene a partir del mes de enero porque bueno en enero viene todo viene el centro hacia el área va a salir Gabriel Gil se quedó Gabriel ahora sale se queda con la pelota todo tranquilo aquí el que cometa un error y el que deje un espacio vacío es el que convierte y es el que gana el partido reitero el que cometa un error en defensa el que deje un espacio vacío es el que convierte por ahora sigue uno a uno está la lucha entonces 38 minutos 20 segundos queda muy poco después los penales si hay penales Dios dirá queda mucho todavía en esta gran final ahí está Ricardo Molina que aqueja un gol creo que es Ricardo sí no puede más se le trabó la rodilla a Ricardo a ver Ricardo no es de los que se quejan Ricardo no es de los que se quejan la rodilla para Ricardo Molina quedó clava quedó trabada se tiró ahí lo vio el árbitro le pidió ayuda a Corsini hay que tener cuidado o calambre puede ser calambre o puede ser no pero aparentemente por lo que le están haciendo puede ser un calambre a veces ingresa no hay movimiento para hacer un cambio no 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 a cambio no seguramente Sanidad puede ingresar pero no es un calambre ahora el momento le dice Gustavo Leva el técnico es el Agustamante que ahora lo va a soltar a Agustamante más allá de todo lo que corrió Agustamante Leva le dice ahora es el momento para bueno poder disputar y poder convertir la visita ese es el pedido que le pide calambre aparentemente fue lo de Enrique bueno ahí estamos ahí está el Coqui que está pidiendo justamente está pidiendo arengando la tribuna para que no se queden para que lo apoyen los chicos ya termina todos los penales es otro partido gana el que tiene más suerte ya le pasó en la gran final de Independencia y Estudiantes de General Levalle en la final del pasado miércoles donde en definitiva el ganador fue por penales Estudiantes de Levalle son otro partido es otra cosa aparte ¿no? Permitime mandar un saludo a las 250 personas que nos están siguiendo a través de la transmisión ahí nos acaba de decir Steven así que para para ellos para que nos están viendo muchas gracias bien todo sigue aquí toda la mitad de la cancha en este momento se está jugando mucho en cercanía del área Celeste ahí va la pelota viene el centro es el momento dijo es el momento viene entonces ahora tiro libre para el equipo de la visita de la acción juvenil 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 me quedé callado porque no pude ver la jugada una jugada que gana jugador de esa el once por izquierda y que después viene el centro y me pareció me dio la sensación que estaba Urzai pero bueno estaban va a haber otro cambio entonces se viene Pablito Lazo va a contener ahora sí le voy a poner contención Mario Vivaldi con Pablo Lazo hay que ver quién se va parece que se va a ir disando me parece me parece o el Ricky si no está bien no el Ricky no creo hay que ver no está corriendo normal está corriendo normal simplemente fue a ver a ver quién se va el ocho el ocho Ricardo Molina Ricardo Molina se va va a salir por el costado Ricardo Ricky Molina va a salir se confundió Cristian Pesón que venía Cristian Belusi y se va Ricky Molina va a ingresar Pablito Lazo el saludo de Matías Ramos para un interminable también Ricardo Molina un hombre que pone todo le reconoce el esfuerzo también reconoce Ricky con un aplauso viene dolorido no pisa bien las rodillas fue las rodillas sí está apurado Pablito vamos Ricardo ingresa Pablo sale Ricardo Molina tiene bastante dolorido sí 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 gesto de dolor parecía que alambre se convirtió en un dolor interminable en la zona de la columna del sector derecho el saludo de Mario Vivaldi entonces sigue todo aquí cambiaron entonces bueno Pablo a ver vamos a ver cuál va a ser la función de Pablo bueno ha puesto ahora lo adelantó fíjate vos un poquito más a Corsini que ingresa se va como número 8 Corsini y queda Pablo como número 4 es decir a la salida de Ricardo Molina se hace un aire fresco para la defensa de San Martín ¿no? sí 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 digamos tuvo que hacer eso por la lesión de Ricardo ahí se viene el centro está solito y solo Nicolás Arias por derecha no llega nadie quedan muy pocos minutos 43-18 ya termina el partido queda algunos minutos todavía y vos sabés que si San Martín empató en tiempo de descuento todo puede pasar en tiempo de descuento hay que ver cuánto va adicional el árbitro por lo menos dos o tres minutos por la cantidad de cambios es muy posible es muy posible a ver qué va a hacer Matías Ramos bueno ahí está entonces falta Nicolás Arias al jugador de la defensa de acción juvenil Pita Matías Ramos es decir que de esta manera Mario Vivaldi ya agotó todos los cambios sí agotó todos los cambios y seguramente los cambios también fueron pensados teniendo en cuenta si hay penales la gente que ha puesto debe tener ya varios varias prácticas de penales ¿no? hay que pensar en eso sí además que estén en buenas condiciones físicas ¿no? y Ricardo parece que no estaba en condiciones como para patear un penal por el dolor no queda quejado ¿no? ahí viene Santiago van a decir solito por derecha solo y solo va a ganar Barbero se la gana Barbero la agarra Santiago Santiago va para Cristian si llegase Cristian llega Cristian la va a perder Cristian la perdió Cristian falta desde atrás pinta Matías Ramos falta para Dehesa tres minutos más adicionó tres minutos más adicionó Matías Ramos así que así que vamos a ver qué es lo que va a pasar así que nuestro Cámara Jesús Altamirano tendrá que si hay penales tomar la mejor imagen para que se vea todo Mario lo que me pregunta si termina si hay penales si se van a primero hay igualdad de goles pero como te decía si yo hace un rato te he hablado de la paridad están en paridad tanto sea como local y como visitante y en las dos finales al término 1-1 sí exacto es decir no hay diferencia ahora si hay diferencia de goles en el campeonato bueno eso es otra historia no sé si suma esto pero me parece que va a haber penales todavía pero no terminó nada todavía la agarra Di Santo Di Santo para Nicolás allá viene Corcini subiendo con número 8 solito y solo va el 14 que ingresó hace un momento Franco Durán la gana Nicolás Aria el refresco viene de zurda para el gran goleador y si eso no te voy a decir que fue penal no te puedo decir que no fue penal pero que jugada mandó Di Santo está bien buscó a ver si podía engañar al árbitro pero no fue penal la verdad que viene la jugada siga, siga nada y todos protestan no, no dice Matías Ramos Luciano Grimaldi ahí la lleva el número 7 Jorge Nis se ganó Santiago Santiago para Beruche Beruche para el 100 por izquierda experiencia y almada no, totalmente ahí va Neyén el 4 debia que le pone toda la humanidad a Neyén se la quita con la humanidad encima no fue falta ahí cerramos ahí va Santiago el codo la garra Schiavoni ahora Pablito Lazo va del centro uy el embate entonces Nahuel Kaller retrocedió la jugada del árbitro y cobró falta a favor de San Martín claro porque le tiran desde atrás cuando Pablo Lazo gana la pelota le tiran desde atrás retrocede la jugada y cobra la falta a favor de San Martín por eso digo que no se le ha escapado nada Matías yo creo que ha tenido por ahora si bien hemos sido críticos de algunos árbitros pero en este caso no hay nada para decir lo siguió muy de cerca el partido dejó jugar porque dejó jugar y no se le escapó ninguna ahí está Almada Belucci el goleador Di Santos se le escapó por milímetro nada más manotazos de Gustavo Almada y el ocho no me da risa barbero manotazo de Almada Almada le pega hasta la madre le pega a Gustavo conmigo no maestro le dijo la experiencia no creo que el árbitro salvo que sea muy evidente la falta pero a esta altura del partido no va a echar a nadie como le dijo un jugador de estudiante de Río Cuarto no cruce por acá porque te parto al medio le dijo Gustavo pero bueno la experiencia de Gustavo que ha pasado por los clubes sigue poniendo el hombro al equipo celeste físico privilegiado porque tiene un físico privilegiado y además un hombre que cualquier equipo lo quisiera tener en su fila un defensor incansable un luchador cuando parecía que no lo tenían en cuenta ustedes recuerdan se fue a Belgrano Belgrano tuvo la oportunidad de así volvió a usar después de Belgrano la casaca celeste y hoy está disputando una gran final falta el gran capitán Quinovito Ferraro pero bueno está precisamente la experiencia de Gustavo ahí acaba el terminio del partido penales muchachos uno a uno acaba de finalizar este partido no hay más que decir que vamos a los penales que ningún jugador de ningún equipo le hace algún reclamo al árbitro no no se terminó yo creo que son conscientes Iván El Cien se saludan los árbitros también Iván El Cien a saludar a los árbitros a saludar a todos ahí va Mario Vivaldi a descansar un ratito y vamos directamente a los penales las cositas extra futbolística está Federico Druvi renegando con alguien que se quiere ingresar tiene que tener cuidado ahí está la gente de la prensa ahí está Federico Druvi con la pelota que van a patear penales la charla de los técnicos a ver para elegir los mejores que se sientan seguros precisamente de poder estar pateando los cinco penales sabemos que ya no cuenta saludo entonces a toda la gente que tenemos que están viendo en este momento Mario 310 personas están viendo imaginate que ahora nada más no, le parece poco que ahora cuando se entere que hay penales lo que va a subir la audiencia ¿no? seguramente pero bueno justamente estaba diciendo ahí está Zordelli con Di Santo estirando haciendo el trabajo que corresponde precisamente ahí está el presidente de la liga ya sacando la mesa para poner la copa que alguien se la va a llevar las medallas correspondientes y la emoción de la parcialidad de uno u otro que de alguna manera está llevando las alternativas precisamente en silencio ahora porque como decía los penales son penales es otro juego es otra cosa aquí vale como estén cada uno de los jugadores con la mente tranquila que le pegue justo que el arquero pueda cometer un error o no y que también te da un poquito de suerte y ahí está arengando la hinchada celeste a su equipo que ha hecho un trabajo enorme para poder empatar este partido y como decimos en la apertura es decir todo vale porque ha sido un equipo que vio de menor a mayor que Mario fue encontrando de a poco el equipo que necesitaba y que se le complicó en algunos pasajes del año donde parecía que todo se iba al carajo como si ustedes me permiten el término estamos bien escuchando Oscar a ver si 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 estamos escuchando estamos atentos porque ya Norberto Ferrero ya ha ordenado aquí ya está con la copa con las medallas está todo esperando al campeón que bueno tenemos que esperar a los penales estamos viendo a ver en cual de los de los arcos se va a patear están concentrados los chicos de San Martín dialogando y bueno seguramente ya tendrán ya han practicado durante la semana así que están allí concentrados para ver cual va a ser la sucesión de penales cuantos por cada uno y de aquí saldrá el campeón así que bueno estaremos atentos para cuando esto se resuelva para acercarnos pero justo nos queda aquí la copa y las medallas así que lo vamos a tener bien cerquita bueno vamos a ver quienes van a ser los cinco que van a patear no está la lista todavía vamos a tratar de observar exactamente vamos a ir tomando nota a ver quienes son los que van a patear como decíamos ahí estaba hablando Matías Ramos con los dos capitanes unos jugadores tanto de Cielo Cienfuevenil como del club Atlético San Martín pero te decía hace un momento cuando parecía que todos iban como pasa en las instituciones Mario Vivaldi supo poner el pecho pese a las críticas algunos cánticos y ahí lo estamos viendo cabibajo cánticos de la propia hinchada cuando todo el mundo piden que se vaya cuando las cosas no salen bien y supo el arco vale bajar la cabeza vale seguir luchándola y estar convencido que lo que uno hace está bien después de afuera se ve de una manera le ha pasado a Begrano en el arco que da contra la avenida así que ahí estamos ya a punto de definir quién va a ser el campeón de la liga bueno ahí va el arquero Emanuel Testa va a defender en el arco que da hacia la avenida Ilía vamos a ver quién es el arquero que va a atajar primero quiénes son los jugadores que ha elegido Mario Vivaldi ahí estoy viendo a un jugador que supo ser titular Gondra es un chico que comenzó de a poco que Mario confió en él lo fue llevando de a poco titular suplente titular suplente un chico que ha aprendido muchísimo en este último tiempo y que seguramente va a ratificar todo lo que aprendió el próximo año bien fíjate andá notándome Mario por favor el 11 va a patear va a atajar el primer penal o sea va a estar en el arco va a ser Gabriel Gic que va a patear que va a ser Esquiaboni así que andá notándolo a ver si convierto o no va a patear Esquiaboni da la orden Matías Ramos bien de frente va Esquiaboni primer penal hacia la derecha le pegó mal con tiro y todo va hacia la derecha gol de general de esa nada pudo hacer Gabriel Gil ahí va Emanuel Testa entonces va Di Santo el jugador celeste que va a ejecutar el primer el primer penal para el equipo celeste lo que pasará por cada una de las cabezas de los jugadores del cuerpo técnico de las familias de la hinchada de todo lo que ha pasado en este año tanto para ser un juvenil tanto para el equipo celeste los buenos y los malos ahí va Di Santo se paró frente aparentemente lo va a pegar de izquierda o con zurda vamos a ver que hace Manuel Testa bien parado en mitad del arco va Di Santo hacia la derecha el arquero Di Santo pone las cosas uno a uno en penales siguen sumándose los telespectadores 380 bien apenas finalicemos seguramente Oscar va a estar con las primeras notas tanto sea de uno de otro porque estamos preparados para eso así que tiene algún cablecito más para moverse así que va a estar bueno va Barbero entonces ahora Barbero Matías que manera de correr ese hombre también aquí estamos lo que todo el mundo esperaba o lo que nadie esperaba la final en el parque centenario y nada menos que por penales para distender y extender un poco más esta expectativa que hay uno para ver quién es el campeón de la liga exactamente bueno ahí va a patear el jugador de esa Barbero Matías Gil que se mueve gol gol de Matías Barbero hacia la derecha Gil Gil va hacia el lugar pasa por las manos no pudo contener Gabriel Cristian Bellucci el segundo penal para el equipo Celeste Cristian Ariel Bellucci el hombre que vino para ganar los dos clásicos y para sacar a San Martín de la zona de descenso es lo que me dijo a mí en una de las notas hoy está pateando un penal en una gran final qué interesante bueno vamos a ver qué hace Cristian va a la orden Matías viene Cristian atajó Testa hacia la derecha le pegó despacio despacio a la derecha del arquero Testa le pegó casi a las manos de Testa que le adivina el palo se lo ataja no pudo Cristian con el aplauso de todos los jugadores de sus compañeros ahora va Gabriel al arco y quien va a patear el otro es el número dos si no me equivoco el dos Nahuel Kaller Nahuel Kaller el que va a patear este penal no se lo atajará Gabriel ojalá ojalá está para eso el arquero vamos a ver si lo consigue al centro alto y fuerte Gabriel se quedó parado fíjate vos levantó la mano no la pudo contener al centro y fuerte Kaller convirtió Neyén Salina otro jugador también que vino a aportar y lo suyo para este equipo en este año 2018 y uno se pregunta ¿qué era pasar con San Martín? quedarán con los mismos refuerzos ¿será Di Santos? ¿será Belucci que dice que tiene otro club? ¿será Maxi López? ¿será Neyén Salinas? ¿qué jugador le va a subir desde abajo Mario Vivaldi? pero bueno ahí está Neyén Salinas el incansable Neyén ahí está Testa adentro Neyén adentro convierte sí señor convierte Neyén Salinas 3 para San Martín 2 para Dehesa 3 a 2 para Dehesa vamos a ver que va a ser Gabriel Gil que se viene hacia el área chica donde va a patear el número no veo bien Franklin es 16 el 16 Franklin Franklin el 16 se saluda con Gabriel dice yo te doy la mano pero me parece que te lo atajo le dijo Gabriel no me da la sensación a ver que hace Frankie que hace Gabriel le pegó mal le pegó mal y va hacia la derecha hacia la derecha de Gabriel que no tiene que convertir Santiago Almada si no aquí se termina todo va Santiago Almada el que ingresó en el segundo tiempo vamos a ver entonces que va a hacer Santiago tiene que convertir el San Martín Mario tiene que convertirse es el cuarto penal vamos a ver está Manuel Testa parado en mitad del arco va Santiago atajó Testa campeón azul juvenil campeón del torneo clausura zona norte azul juvenil de general es el nuevo campeón de la liga regional de fútbol de Río Cuarto ahí está el equipo celeste aplaudido precisamente por su gente y Enrique Molina cuando no a saludar a sus contrarios a saludar a los árbitros a buscarlo a Santiago Almada que está desconsolado desconsolado está Santiago Almada pero bueno Manuel Testa también tuvo su tarde pudo atajar ahí estamos viendo la la garabía de toda la gente de general de esa su parcialidad el cuerpo técnico jugadores suplentes periodistas que han venido a acompañarlos y el abrazo y ahora Acción Juvenil deberá jugar nada menos que la final ante la juventud de Río Cuarto para ver quién es el campeón año 2018 Mario sí bueno el tema de los penales siempre genera esto la incertidumbre la alegría para algunos la desazón para otros pero no hay que restarle méritos a Martín que fue hoy quien perdió los penales como así si hubiese sido de esa quien perdía tampoco había que restarle mérito porque se estuvieron en una final fue porque hicieron las cosas bien fueron por el sacrificio semana a semana en cada práctica y porque lograron un entendimiento con el cuerpo técnico así que no hay que desmerecerlo del Club San Martín más allá de la tristeza de los jugadores los hinchas que no se han movido de San Martín que siguen aplaudiendo que siguen cantando y la gente de General Dehesa que nos vino a visitar en la tribuna allí festejando saludando a sus jugadores así que bueno felicitaciones para Dehesa arriba San Martín más allá de la bronca de los chicos quiero reiterar una vez más no hay que desmerecer el semejante campañón que realizaron allí levantando los brazos en el medio de la cancha saludando a la parcialidad aquellos que domingo tras domingo tanto de visitante como local estuvieron apoyándolos Maxi dale dale estamos con Maxi muy bien ahí estamos entonces con uno de los emblemas celestes estuvieron ahí partido parejo y esto de los penales es así a suerte verdad si la verdad que una pena una pena por todo el grupo creo que la venimos peleando todo el año llegué a este club y jamás me imaginé estar jugando una final jamás me imaginé que no iba a ir así y bueno yo creo que las finales las pierden los que juegan así que así que bueno los penales suerte la suerte hoy no estuvo de nuestro lado así que dejame estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros orgulloso de este club que me ha dado todo la verdad estoy muy contento agradecerle a la gente que siempre nos ha hecho el aguante a cada uno del cuerpo técnico a mis compañeros y bueno y felicitarlo a Acción Juvenil que que es campeón bueno esto como vos decís no se les dio a ustedes en el penale pero jamás fue superado en ninguna de las dos finales no no yo creo que los dos partidos fueron una fueron muy parejos como tienen que ser las finales yo creo que por algo habíamos llegado los dos a la final así que bueno nada con mucha con mucha bronca ahora creo que se nos escapó en los penales que es cuestión de suerte porque creo que los mi compañero dejaron todo dentro de la cancha tanto en el partido de ida como ahora así que nada a dar vuelta rápido a la página y pensar en el año que viene bueno felicitaciones por todo lo que hiciste por el club nada muchas gracias muchas gracias a todos ustedes bueno ahí está Maxi López entonces charlando un poquito con nosotros compañeros Maxi López entonces también hablando por supuesto de los jugadores esperando como tiene que ser nadie se mete adentro del vestuario como tiene que ser con la hombría de saber perder un partido con la hombría de saber perder un campeonato y que tiene que esperar a que los otros festejen bajo la tristeza del equipo contrario que es el que pierde y bueno vimos también al final del encuentro a Mario Vivaldi ir a saludarlo a Matías Ramos que estuvo la verdad como árbitro un buen partido nada que decir y bueno ahí está Federico Tosolini consolándolo a Santiago Almada por esta tristeza que obviamente tiene y Mario arengando a todos los jugadores y seguramente diciéndoles muchachos levantar la cabeza han hecho todo para llegar hasta aquí la final y los partidos se juegan se empatan se ganan o se pierden hoy le tocó empatar y le tocó perder al equipo celeste ahí está Mario entonces vamos a ver si podemos hacer una nota con Mario Vivaldi Oscar para que él dé las primeras apreciaciones de esto que ha sido un trabajo incansable de Mario Mario Oscar al Mario está Mario vamos a ver si podemos hablar bueno está buscando todos los jugadores el Mario está Corsini también ahí está el presidente de la liga bien ahí estamos con Mario bueno muy bien Mario recién hablábamos con algunos de los chicos esta final que nunca fue superado San Martín solamente en la suerte de los penales ¿no? sí por ahí dicen que los penales para cualquiera pero bueno ellos hicieron mejor las cosas en los penales no salieron por ahí algunas ejecuciones por ahí Gaby estuvo cerca de sacar alguna pelota pero bueno lamentablemente no se pudo pero hicimos un año bárbaro un segundo campeonato impresionante realmente estoy orgullosísimo de los chicos orgulloso de todo el plantel que realmente hizo las cosas muy bien así que bueno hay que seguir trabajando para ver si el año que viene se puede dar bueno no se le pudo dar la alegría a toda esta gente que vino pero hay que rescatar todo lo que se hizo ¿no? todo lo que se fue logrando durante toda la gestión ¿no? sí yo creo que la gente se tiene que ir súper conforme súper contenta con todo lo que hizo este plantel con todo lo que hizo el cuerpo técnico la comisión directiva yo creo que realmente hicieron las cosas hicimos las cosas todos muy bien no nos pudimos quedar con la final pero yo creo que la gente se tiene que estar orgullosísima de los chicos fundamentalmente que son los que definen los partidos dentro de la cancha pero bueno no se pudo dar así que hay que seguir trabajando nada más pensar bueno motivarlos para jugar tiene la chance de la amateur también sí seguramente los chicos van a tener la revancha próximamente a lo mejor ellos se lo merecían nosotros hicimos muy bien las cosas no nos alcanzó pero bueno como te dije recién yo creo que los chicos tienen que estar totalmente tranquilos porque hicieron un campeonato impresionante tan bueno muy bien Mario Vivaldi entonces bien la palabra de Mario Vivaldi y creo que un poco lo que coincide con lo que él decía tantas veces que uno debe bajar la cabeza porque las cosas no andan bien cuando los resultados no mandan siempre cae en un equipo la cabeza del técnico del cuerpo técnico y que se desarma la comisión y que no se desarma y ellos supieron tener la templanza más allá de que algunos estén o no estén de acuerdo con lo que voy a decir pero supieron esperar porque el fútbol siempre da revancha cada domingo cada semana cada año te da revancha nunca hay que desmerecer al rival nunca hay que bajar los brazos siempre hay que estar con la cabeza alta más allá obviamente de la tristeza de no poder ganar un partido de la bronca no poder ganar un campeonato como hoy pero se llega hasta el final por algo se llegó hasta aquí como decías no Mario la tranquilidad y bueno las ganas de seguir estamos hablando de San Martín también obviamente general de esa que hoy grita campeón pero seguramente ha tenido también su sobra en este año ¿no? Si Roque permítime decir y destacar el comportamiento de la gente tanto de San Martín como del público visitante obviamente los cánticos que son populares en un estadio de fútbol pero excelente el comportamiento de ambas hinchadas ¿eh? Si totalmente aplaudiendo a los ganadores tanto sea los jugadores la gente que lo acompaña los colaboradores el público que se quedó se podía haber ido pero aplaudiendo el festejo de laurinegro que ha venido aquí precisamente a buscar lo mismo que quería el equipo celeste lo mismo que quiere cada equipo cada institución cuando comienza un campeonato nada menos que lograr precisamente esto que es una copa que es tan preciado y ahora como decía el derecho de ganar a ver quién es el campeón del año hoy el campeón fue Acción Juvenil ¿por qué? porque decimos al comienzo de la apertura porque llegó clasificó mucho antes de que terminara el campeonato por zona norte torneo clausura y esperó esperó para ver quién era su rival y el rival fue hoy este un digno rival como fue el club atlético San Martín y ahí está Norberto Ferrero esperando para entregarle la copa seguramente el capitán y que una vez más a través de nuestra cobertura va a quedar en la historia de la televisión local de llevar las alternativas a tantos lugares que la tecnología nos da esto que es tan lindo que es vivir un campeonato que es vivir un triunfo ahí estamos el abrazo de todos nada para reprochar la gente no vamos a decir que está conforme porque está sentada pero no se movió nadie esperando que de esa reciba la copa de mano del presidente de la liga y eso es lo bueno como decías para resaltar de toda esta final en este momento están acomodándose ahí pueden ver las imágenes seguramente van a entregar la medalla a los jugadores de San Martín saludándose los jugadores de San Martín con sus rivales de hace un ratito que bueno que bueno las palabras sobran Mario la verdad que tendrían que ver equipos de capital ver lo que es el pudo del interior y el ejemplo que se está dando acá por favor por favor chicos de esa dividido en dos en grupo recibiendo el aplauso y la medalla del segundo puesto mientras pasan los subcampeones ¿no? y un ejemplo de la liga un ejemplo que da esta importante liga del país o del sur de Córdoba una de las más importantes como siempre decimos y ahí está San Martín recibiendo el aplauso de toda su gente jugadores de la talla de Luciano Barrasa de la talla de Almada de Grimaldi con los chicos que han dejado la vida podemos hablar con el Coqui Oscar a ver el Coqui si quiere hablar Coqui acá el Coqui ya seguramente hablaremos con los chicos locales el Ricky Molina que viene ahí está Coqui adelante es tuyo bueno compañeros estoy acá con Coqui que poquito ¿no? porque fue a través de los penales esa suerte que se tiene en los penales pero bueno creo que hicimos un digno campeonato fuimos los dos equipos mejores de cada zona quedó demostrado con el partido que entregamos hoy que hasta el último minuto lo fuimos buscar no bajamos los brazos no nos conformamos con el empate en ningún momento y bueno después los penales es así tuvieron suerte ellos y bueno son dignos campeones bueno a levantar el grupo hay muchos por supuesto que lo hacen como bueno una gran derrota pero tienen que estar orgullosos de haberse como vos dijiste de haberse quedado con la zona y no haber sido superado nunca por ningún rival sí fuimos fuimos un equipo meritorio de haber jugado esta final porque atacamos en cualquier cancha que fuimos a jugar atacamos siempre planteamos nuestro juego más allá del rival y bueno no hay que levantarse en nada ni los jugadores de acá ni los de afuera porque cualquier jugador que juega una final le va a doler perderla así que bueno hay que salir con la cabeza bien en alto y bueno recargar energía para lo que venga para el próximo año ¿Cómo te has sentido con todo esto con el grupo que integraste acá junto a San Martín? No, no en primer momento me han hecho sentir excelente muy bien tanto los jugadores dirigentes la gente estoy muy agradecido del año que pasé y bueno muy agradecido te repito y bueno ojalá que podamos salir un tiempo más en este club que es un muy lindo club seguramente tu palabra tu experiencia tendrá que levantar a los más chicos ¿no? Sí, sí entre todo esto es así en la vida es así más que nada esto es un partido de fútbol fue una final lo disfrutamos nos tocó festejar y bueno como te dije anteriormente a recargar energía para el año que viene afrontarlo de la mejor manera el campeonato o el torneo que nos toque jugar y bueno tratar de dar la vuelta a nosotros Muchísimas gracias bien gracias gracias Oscar bueno ahí nuevamente la palabra de Coqui Santo seguramente los chicos locales más tranquilos lo haremos durante la semana hay mucho para analizar mucho para repensar y mucho para esperar porque esto se termina pero tenemos un año más por delante después esto así como le pasa a San Martín le pasa también a Belgrano que ya ha tenido sus reuniones a ver cómo cómo continúa este año que finaliza y cómo comienza en el otro futbolísticamente hablando y dos equipos de Vicuña Maquena que son los que más gente han llevado a los distintos lugares donde se han presentado tanto los celestes como los tricolores porque Maquena es futbolera porque Maquena acompaña porque Maquena es local en cualquier lugar hoy Dehesa cuenta con mucha gente porque claro es una final pero cuántas veces ha venido Dehesa aquí a jugar en este estadio con solamente dos o tres familiares y los jugadores de reserva y algún dirigente más no más de 15 o 20 personas pero tanto sea los equipos locales donde van siempre van con 100 200 inclusive en algún partido importante hasta más de 300 o 400 personas pero Mario esto es fútbol ahí estamos viendo le están haciendo la nota a Mario Vivaldi y bueno vamos a ver si podemos hablar con alguno de los chicos de General Dehesa que en definitiva hoy son los grandes campeones y agradecer a toda la gente que nos ha seguido a través de de las redes sociales aquellos que han mandado un mensajito que nosotros humildemente hemos hecho esto para aquellos que no han podido venir a la cancha para aquellos que están tan lejos especialmente aquellos que están en el exterior un incansable Daniel Delgado Federico Torsorini toda la gente que colabora este día a día por cada una de las instituciones así que bueno ahí estamos viendo pasar a Federico ya tendrán su asamblea también y bueno esto parece que termina todo aquí pero no termina todo aquí hay mucho todavía por delante bueno ahí estamos obviamente que dejarlo festejar a la gente de General Dehesa los quedamos un ratito uno o dos minutitos nada más con la imagen de General Dehesa y la imagen de fondo es chau chau con la imagen chau su gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si podemos traer algún jugador general de ESA para poder hablar Bueno, para que nos dé su apreciación respecto a todo lo que se ha vivido en el día de hoy Y todo lo que ha sido este año futbolísticamente hablando, ¿no? Y bueno, esperar ahora a Juventud de Río Cuarto Que seguramente esto no va a pasar más que del día domingo La primer final habrá que ver si se juega en Río Cuarto o se juega en ESA Para ver quién es el campeón del año 2018 Aquí se sacó ya el campeón del torneo clausura Aquel que se divide por zona norte y zona sur San Martín ganador de la zona sur Acción juvenil ganador de la zona norte Y hoy se enfrentaron en la gran final Tuvo más suerte en penales El equipo visitante Que es el que está festejando en este momento Así que bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad Poder traer alguna... Antes que cortemos la transmisión Mientras estamos repasando los penales Precisamente hoy hemos trabajado, Oscar Mana Así en borde del campo Mario Vieti, que les habla, Roto Ferreira En los controles, Steven Icardi Bajo la supervisación y cámara De Jesús Altamirano A través de Super Canal Y justamente Super Canal ITVO Para llevar esas alternativas a gran parte del país Mucho mensaje de Buenos Aires Mucho mensaje de General de ESA Que han estado viendo esta transmisión Muchos medios han venido también En el día de hoy Para cubrir esto que era esta final Que estamos viendo en este momento Así que a ver si antes que cortemos la transmisión Podemos hacer alguna nota Con algunos de los jugadores Así que... ¡Sacete! 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 Y uno ve muchas camisetas Pero son las camisetas que no tienen número, ¿no? Las camisetas de los colaboradores De los hinchas que compran Su propia remera Para identificarse con el club Así que vamos a ver si podamos Antes de cortar nuestra transmisión Hacer alguna nota Con algunos de los chicos de Dehesa Y si no, bueno Ya estaremos buscando prácticamente el cierre De esta cobertura Ahí estamos Ese Gustavo Leva Que es el técnico Oscar Así que habrá que ver A ver si está haciendo una nota A ver si puedo hacer una nota con Gustavo ¡A ver si está haciendo un ejemplo! A ver si se está haciendo otra cosa Y ya está haciendo hablar Todo doit ser 딴ando Y diversamente Y una nota con Strato Jal Kos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 99% es por los dirigentes. Se propusieron hacer un partido que fuera una fiesta, preparar bien la cancha, dividirla, hacer un buen operativo policial sin ningún tipo de, digamos, de excusas. Los mismos clubes, los mismos jugadores se predispusieron a que esto era una fiesta, que jugar una final era una cosa que no es de todos los días y que es muy lindo. Y bueno, así fue. Entonces, cuando todos colaboran, también los árbitros tienen buenos arbitrajes y eso hace a que hoy la gente, más allá de la tristeza de la gente de San Martín por haber perdido, sin duda que se tiene que ir muy conforme porque en su cancha se desarrolló un espectáculo muy lindo. Bueno, y con esta satisfacción la historia continúa porque se vienen las otras finales, ¿no? Es la final de los campeones del año. Sí, 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 estábamos casualmente hablando con la gente de Acción Juvenil recién, porque ellos son locales en la primera definición y bueno, está justo que el domingo que viene, en el horario que habíamos previsto, está el partido River Boca. Ahora no se sabe dónde se va a jugar y si se va a jugar, pero bueno, tenemos que prever eso, así que lo más probable es que la primera final vaya para el lunes a la noche, porque inclusive ellos también tienen que jugar la final del año en tercera división y lo van a hacer con estudiantes. Así que bueno, la idea sería que se hagan los dos partidos el mismo día y la revancha la haríamos, bueno, a la vuelta en Río Cuarto, estaba previsto para, no sé si para mediados de semana o el día lunes, porque bueno, Bufarini y el Cholo Guiñazú hacen el partido siempre a beneficio y lo hacen en DS este año. Bueno, a seguir con la fiesta y gracias por estar siempre aquí presente en todos los eventos, ¿no? No, muchísimas gracias y bueno, quiero felicitar a los dirigentes de San Martín que realmente han disfrutado de esto, más allá de no haber podido lograr el campeonato, pero ha sido el gusto tener equipos en la liga, ha sido el gusto que quien va a ser representante en el, digamos, en el federal este amateur, que se quedaron hasta el último momento, acompañaron a la gente juvenil, sabiendo que un campeonato se festeja. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí está la palabra entonces del presidente de la liga, mientras vemos pasar a toda la caravana, a todos los hinchas que le permitieron entrar, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces, la palabra de Norberto Ferrero, bueno, de alguna manera ya dando a conocer posibles fechas de lo que va a ser la gran final ante Juventud de Río Cuarto, y bueno, esperar que tranquilamente Acción Juvenil de la Vuelta Olímpica, la Vuelta Olímpica con el aplauso de simpatizantes serestes que se han quedado aquí, también con dirigentes, parte del cuerpo técnico, así que esto creo que está llegando a su fin, de alguna manera, no sé si hay alguna posibilidad, ya creo que ya no, hasta ahora, cuando nuestros técnicos dispongan, ahí está dando la Vuelta Olímpica, con muchos medios que han venido a acompañar, así que bueno, bueno, como decía, ahí estamos ya finalizando prácticamente todo esto a través de redes sociales, ya comenzamos a despedirnos, a ver si cuando den la Vuelta Olímpica podemos hablar o que sea con el técnico o algún jugador, y si no, ya estamos cortando nuestra cobertura, insistir nuevamente, saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, que esto ha sido una fiesta, que ha sido un buen comportamiento de todo el mundo, y la gente celeste que se quedó para aplaudir al campeón, y que después que entregaron las medallas, comenzaron a retirarse tranquilamente del estadio, y esta gente sigue festejando, no tiene apuro parece ser de volver precisamente, ahí viene el arquero, a ver si puedo hablar con el arquero que sea, ahí viene Solo caminando, se va por otro lugar, así que bueno, no, no tenemos más, ahí está saludándose, entonces, ahí viene Manuel Testa para este sector, restan dos finales todavía, fecha confirmada ya prácticamente por el presidente de la liga, en Roberto Ferrero, las finales de las Infantos Juveniles, el próximo sábado, zona de campeonato en el Atlético de San Basilio, donde hay dos categorías del Club San Martín, 2011 y 2007, en Vicuña Maquena se lleva a cabo la zona de desarrollo, la final de las finales, tres equipos clasificados del Club Atlético Belgrano, ahí viene Manuel Testa, para ver si podemos hablar con él, qué ha sido, bueno, el baluarte de los penales, porque atajó dos penales, que hizo justamente que Acción Juvenil hoy estuviera donde está, en el podio más alto de la liga regional. Tranquilo, después de fetejar, Oscar Mana entonces va a dialogar después de unos minutos, con el arquero, Emanuel Testa. Adelante. Muy bien, Emanuel, se definió por penales, donde fuiste protagonista, y bueno, por supuesto que sin desmerecer todo lo que se hizo en el campeonato. Sí, como le dije a algunos colegas, todos yo creo que Acción Juvenil fue el mejor del torneo, de los dos torneos, creo que hoy pudimos coronarlo dando la vuelta, trabajamos muy duro durante todo el año, la propuesta desde febrero, que arrancamos la pretemporada, fue siempre salir campeón, y bueno, por ahí el fútbol es injusto, y no se le da a los que realmente trabajan bien, pero bueno, por suerte nosotros sí lo pudimos conseguir. Bueno, están eufóricos, pero para ustedes continúa, ¿no?, a tratar de recuperarse, y seguramente querer todo. Sí, va a ser difícil, es de recuperarse de esta tremenda alegría, ¿no?, creo que va a permanecer en todos, porque bueno, el club se lo merecía, hacía muchísimos años que no podía conseguir un título en la primera A de la liga, y bueno, hoy nosotros somos los, lo que pudimos hacer eso, darle la alegría a la gente, torcer la historia del club, y bueno, como vos decís, trataremos de festejar hoy, mañana, y bueno, después prepararnos de nuevo, porque enseguida vamos a tener los dos partidos conjuntos. Bueno, ustedes vienen con rodaje, vienen también eufóricos, vienen anímicamente, ¿es un plus para encarar estas dos finales? Sí, totalmente que sí, nosotros venimos con ritmo, venimos entrenando bien, pero bueno, uno sabe que las finales son partidos diferentes, son partidos muy duros, muy trabados, por ahí un error lo pasa, claro, como me pasó a mí hoy, y bueno, hay que estar concentrado al 100%, por eso bueno, jugando en todos, también va a ser muy duro, tiene un muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros estamos preparados para esto, por eso hoy lo logramos. Bueno, como vos decís, del error, a ser el héroe un poco de esta conquista, ¿no? Sí, totalmente, si hoy no ganábamos, creo que no iba a dormir por un mes, por lo menos, con el cagón que me había mandado en el gol, pero bueno, por suerte, el fútbol por ahí es muy injusto, porque uno trabaja para cometer los menos errores posibles, justo hoy me toca a mí en una final, y bueno, por suerte después en los penales pude revertirlo. Bueno, a seguir disfrutando y pensar en todo lo que falta. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Bueno, Emanuel Testa. Bueno, ahí estamos entonces, de esta manera, llegamos al final, gracias a Oscar Mana, que ha tenido la referencia precisamente, de poder hacer las notas desde el borde del campo, y bueno, como decíamos, a Steven Icardi, que ha estado justamente en la computadora para hacer todo esto, a Jesús Altamirano, que ahí nos estamos enfocando, que son los que no salen en cámara, pero que hacen un trabajo realmente enorme. En esta oportunidad, nos ha tocado nuevamente, junto a Mario, poder llevar a cabo esta cobertura, de esta gran final, de este año 2018. Mario. Sí, bueno, una final más, un trabajo más, en este caso, a través de Super Canal, se ha terminado el partido, por penales, de esa ha sido el campeón, y a reiterar, obviamente, desde aquí, no desmerecer, lo que ha hecho incluso Martín, la campaña realizada en este año, y agradecer a Steven, que se vino desde Levalle, para darnos una mano y a Gaby. Así que muchas gracias, y será hasta que el deporte otra vez, diga, vengan. Bueno, muchísimas gracias entonces, hasta aquí llegamos, nos encontramos en cualquier momento, como decía, queda mucho todavía, los chicos estos deben jugar con juventud, se vienen las finales de Infantos Juveniles, y nosotros tenemos muchísimo trabajo por delante, a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.